Bien, tenéis minuto clásico, ida y vuelta, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Empieza, L33 Bien El aferro nunca falla Chou Chou, chou, chou ¿Cómo es? ¿Cómo dice? El 3 Tiempo Cuando al infierno bajes, di de mi parte A la muerte cuando crees que esté por delante Que voy a bajar, aquí soy como un traficante Y cuando lleve muchas almas, voy a ir al holandéserrante Esta vida me hizo tan marcante Que cuando tengo al Mark delante Solo pienso en que Vigo pa' ti es como un mal representante Y ahora se lo puedes decir, ya que están todos delante Este hombre es un cabrón y un fascista Porque ves la gente a lo clasista No es por tu opinión de la derecha ni optimistas Más que nada porque tu conciencia jamás está limpia Porque juzgas a los presentes Eres arrogante, impertinente Y no encuentro razón Yo no creo que tú tengas donde gente En un ambiente tan frío no puedo estar puntos calientes Cuida Te descuida Porque si no es cuando te ortigas Caminando con menta Si están como sendas son prohibidas Y así es como encuentras lenguas muertas Estando en tu vida Última Fatiga despedida Por eso me tiro el rap A ver si estás capaz de dominar mi rima Yo creo que no Mejor baja la tarima Si tienes un par de huevos Entonces pues ponte encima ¡Tiempo! ¡Truido gente! ¡Tiempo! 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 Minuto de contestación Minuto de respuesta Yeah, 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 yeah Chau, chau, chau ¡Como dice! Yeah, yeah ¡Tiempo! Loco Gring, eres un mal nacido Contra mí te metiste pa' lo prohibido L33 o Gring Soul Quien cambia su nombre No puede llevar orgulloso el apellido Chau Hermano, te meto como el Tetris L33, Gring Soul Llámalo X Eres como un anuncio del 2006 Porque veo que Duwap ahora se llama Weikis Chau Hermano, este se vende Y creo que a ti este no te comprende Eres un negro en los años 20 Y te gritan la mayoría Pero es porque no te entienden Chau Malo, tanto, feo y subnormal Hermano, me acerco a ti, hueles mal Quisiste escoger el minuto pa' hacerse irreal La sangre viene a la cara, hermano, puedes comparar Chau Hermano, hay dudas Contra mí te estás sumergiendo en las brumas Eres como una nube de tormentas Porque ahora todos los demás Se han empeñado en que subas Última Es malo de cojones Al Gring lo estoy dejando sin opciones Puedes hacer un crowdfunding en Instagram Poner a la venta hasta tus pantalones Tiempo Un aplauso Un ruido chavales Va, va, va Ok Le vuelve a tocar a Mark Otro beat Vamos, sangre Chau Chau Segundo minuto de Mark Chau Chau Has acumulado con la báscula subiendo Creo que sería más fácil Chau Creo que este no se entiende Hermano, Green Soul No creo que tú te vendes Va Es una casa Te apuestas cuando pierde Porque te juro que hoy va a caer el verde Chau Para afuera, mariquita Me voy con tu chica Es el mar quien te la aplica Va Tú todas escritas Reza y alpumares Que un año estamos iguales Y yo con el dica Chau Pa' fuera, parguela Tu carrera es como la escalera Chau Porque siempre sube y baja Puto parguela Pero la imagen es diferente Para el que está fuera Chau Segura colada El Green No está clasificada Cabrón Eres un puto parguela Mi madre conduciendo Green Soul No lo pasas de tercera Última Joder, lo he matado Un minuto Todos se lo han gritado Chau Ahora también Que lo votéis el jurado En FMS para el año Ya está cerrado Tiempo Turno de LED 33 Si me escucha bien Minuto de respuesta DJ Vamos a darle Chau, chau, chau Ok, ok, ok ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es? ¿Cómo suena el 3? Tiempo Tiene razón La gente puede cambiar en la vida El nombre con la marca Todo cambia su autoestima Eso pasa cuando cambiamos de directiva Y ponemos un poco de elegancia Y de disciplina Porque se pone en las situaciones Y yo en Instagram No tengo más intenciones Que estar con mi gente Y yo jamás vender mis pantalones El crowdfunding de tu vida Pues vendiste tus valores Y ahora te los comes Te jodes por errores de soporte Claro que te parto Tú tienes tantos fallos de golpe Que es imposible en la vida Que entre ese callos del norte ¡Dioooooooos! A del barrio Por eso te explico de sicario Esto es un trauma Mucho más que universitario Tú en el equipo de Nica Es vos porque es secundario ¡Chao! No hay quien lo hunday Esto no tiene réplica Pues yo le di una tunda ¿Va? Si queréis réplica La próxima es profunda Pero ten en cuenta Mar, que yo en primera Y tú en segunda Última Y eso es así Porque no tienes nivel Pa decidir Que estamos compitiendo aquí Pero escúchame por mí Entonces di por qué Pumar es antes preferir al sim Tiempo Un ruido Un ruido por esta batalla Ok, gente Lo tenemos Confirmamos Gente Benedicto desde Tres Tenemos réplica ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? Tres Eh Tiempo La verdad que no lo entiendo Estoy influyendo sobre el ritmo Y no vais a ver si me distingo Lo siento Pero ahora me toca hablar Con estos cinco ministros Me pasa igual que en política Nunca cambia el veredicto Chao Había jurado Que yo a ti te presto el ticket Hermano Yo sí que estoy borracho De cacique Está muy lejos esto Se os ha sido la mano Desde que se clasifique Chao Cuidao Porque doy el rap Donde duele en el clip hop En verdad te rompo sobre el ritmo Tú me ves cacique Y trátale sobre el tabique Pero recuerda cabrón Que yo me parto sobre el hip hop Chao Hermano Pero no tienes enlaces Y ahora Mar te está dando una clase Sí Eres un mal fumador de coca Porque por lo visto Te estás pegando muy mal a bases Chao Como dice de muy mal a base Si no entiende de esta clase Y por eso resuelvo el odio Chao El fumador de coca Y caras tú sobre el podio Ya que el puto mar tan solo Es vente fuera al emboltorio Hermano Pero te voy a hacer un traje ¿Estás preparado pa'l mar y su oleaje? Hermano Ellos quieren que subas Y yo vine con el propósito De que tú bajes Chao Pero por favor No me digas puta Te voy a joder Y no voy a montar tribulca Vamos Preparado pa'l mar Y también pa' muchas putas Porque yo soy Jack Sparrow Y esa mierda no pregunta Chao Hermano Lo estoy matando a pique Ahora es el green el que derrite Tú has venido a clasificar Y marca ha venido A que tú no clasifiquen Chao Oye Pero no entiendes ¿Qué pasa joder, Pip? Te voy a romper sobre el beat Claro que me siento como Ali Van Peele Que lleven un inspector Que hay que guerra de civil Chao Hermano Pero a ti yo te echo el lío Green Soul Yo de ti desconfío Prueba en otras compes Para el ascenso Porque este puesto Os aseguro que hoy es mío Esto no es tuyo Porque nunca estás en serio No sabes plantar Disciplina ni criterio Chao No puedes rapear Lo siento Creo que no eres serio Se ha quitao la sudadera No aguento minuto y medio Último Hermano Pero ¿qué pasa? Tú quieres hacerlo Y no estás dando crema Yo el mejor de la escena Me la quito Porque está ahí Contando con lava Pues se quema Tiempo Un ruido El jurado está contando A su izquierda Tiene a Marca A su derecha Tiene al E33 Tenemos veredicto desde Tres Segunda réplica Ey, ey, ey Esas manos en el aire Gente Ey, ey, ey Se lo damos en tres Tiempo Ya le he ganado Ya le he ganado ¿Quién no lo ve? Hermano Grint Te estoy causando estrés El cabrón es como Ron Artest Solo te ganan Porque llevas 33 Llevo 33 Victoria es un buen monólogo Haciendo de flash De decálogo Y del prólogo No tiene interés Por favor, cambia el monólogo Que no me quita estrés Yo he pasado del psicólogo Hermano Tú estás a mi alcance Contra mí, hermano Cleo te mata un panzer Tú como monólogo Eres Dani Rovira Nos reíamos todo Pero ahora nos das cáncer Pero si eres tonto Yo te parto estructura No vas a ganar Porque te rompo con estrujulas Tú no eres un puto Black Panther Vaya tonto En verdad Solo forzita que eres Tú eres más del Ku Klux Klan Hermano Tú no me conoces Al mar que en Galicia Nadie le tose Tú eres de Lugo Y yo Ferrol Los únicos puntos que te doy Son los que se cocen Oye, por favor Pero dónde está cabreón Si te explico sobre este rap Tú eres de Ferrol Pero a mí eso me da igual Porque yo puedo decir Que he salido de la comunidad Yo he salido de la comunidad Pues vuelve pa ella Para Lugo en Blancacat Let's go Chau Ganó Mark Creo que es mía hasta la final No, no es la final Porque te motivan Desde uno pasaba Se maniga No me voy en Blancacat En verdad Voy a cambiar esta rima Me voy a quedar aquí Para joderte la vida Chau Claro que no Cojones No vas en Blancacat Porque esas no son tus opciones Tú necesitarías tres transisores Y un tres que lleve cuatro motores Cuac, cuac Dice de cuac De montones De Blancacat Y no parte por errores Chau El mar no puede ir en Blancacat Porque el cabrón solo obtiene Malas valoraciones Hermano Lo estás haciendo mal Y la batalla no es con ellos Es con Mark Para hacer eso No hubiera venido Y te hubiera dejado Rampear al centro comercial Último No tiene idea de estrategia Es con todo el mundo Esa es la esencia Lo que pasa es que yo es un ya Pero que se extraña de la media Y tú puedes optar Solamente a tener histeria Tiempo, 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 tiempo Ruido El jurado lo tiene Gente Veredicto en tres Se la lleva Marco Un fuerte ruido Para el E33